Hola, ¿qué tal amigos? Tremendo escándalo en Morelos por el pleito entre el gobierno estatal y el Tribunal Superior de Justicia. Cuauhtémoc Blanco quiere aplicar lo mismo que hizo Cuitlágua García para sacar al fiscal un nuevo embate legal en contra de la presidenta. No ha podido en estos últimos días, solo que él lo intenta nuevamente ahora con un elemento adicional. Y es que envió una carta a Palacio Nacional, chantajeando, diría yo, ya al presidente de la república, de que si no lo apoya para sacarla, le va a renunciar a la gobernatura de Morelos. Así como se lo recomendó también su amigo Julio César Chávez hace algunos días cuando habló con él. Bueno, de todo esto que ocurre por allá vamos a hablar. Si les gusta la información, gracias por su like y también la suscripción a este canal. Vamos a iniciar esta historia que arranca en el mes de junio. El Congreso del Estado de Morelos aprobó un punto de acuerdo y este punto de acuerdo consistía en lo siguiente. Reducir de 20 a 14 años el tiempo de algunos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que fue ampliado por decreto por el gobernador Graco Ramírez. El entonces gobernador Graco Ramírez, que el objetivo era el siguiente, dejar a su presidente en el Tribunal Superior de Justicia. Al reducir este periodo, esta presidenta tendría que salir o tuvo que haber salido el 11 de septiembre y eso es justamente lo que buscaba Coctemoc Blanco. Sin embargo, fue solo un decreto, un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo no tiene un alcance legal. Entonces lo que hace la presidenta del Tribunal Superior de Justicia es que presenta un amparo ante el Poder Judicial. El Poder Judicial se lo niega porque le dice, es que el punto de acuerdo no tiene alcance legal. Entonces no tienes básicamente que reclamar. No hay objeto legal en todo esto. Y se sigue de frente este problema porque Coctemoc Blanco no la puedo sacar en aquella ocasión. Sin embargo, también en estos últimos días, como ha crecido el conflicto, se filtra una llamada del principal operador político de Coctemoc Blanco en el Congreso local y ya también en cuestiones estatales, que es su hermano, Ulises Bravo. Él es el que está encargado justamente de coordinar a los legisladores y dicen ellos mismos, los opositores, que está hasta haciendo negocios con ellos. En esta llamada, que incluso apareció aquí en medios nacionales, aparecen las siguientes personas. Alfonso Sotelo, presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos. Kela Figueroa Evaristo, coordinadora de Morena en el Congreso. Héctor Javier García, un diputado de Morena. Y el hermano de Coctemoc Blanco, Ulises Bravo Molina, que es, insisto, ahorita el principal operador político del gobernador de Morelos. Entonces ahí empiezan a platicar sobre todos estos temas, sobre el amparo de la magistrada y hace una revelación importante, el hermano de Coctemoc Blanco, de una reunión que tuvo en Palacio Nacional sin Coctemoc Blanco, él solito en representación del gobernador. Y hablando sobre estos temas, miren lo que reveló. Dice, yo les pido mucha, mucha discreción. Es un tema que nos pidieron desde la presidencia, les dice a sus interlocutores, el hermano de Coctemoc Blanco. Ahorita no tenemos la manera, o sea, no nos dijeron que dejáramos a la magistrada, pero que aguantemos, sí. Fue una reunión en la que ni siquiera estuvo Coctemoc, revela ahí mismo, fuimos a checar unos asuntos con Julio Scherer y él fue el que nos dijo, ahorita aguanten tantito a la magistrada. No nos dijo que la defendiéramos, pero básicamente les pidió que no se metieran porque esto iba a generar una gran desestabilización política, como está finalmente ocurriendo. Y entonces empieza a caminar y a crecer este tema, empieza a complicarse con denuncias en contra del hermano de Coctemoc Blanco de haber incluso amenazado a una legisladora del Partido del Trabajo en Morelos para que finalmente la semana pasada se tomara la decisión por parte del gobierno de Coctemoc Blanco de apoyar este punto de acuerdo sin un alcance legal. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo pues haciendo un decreto, básicamente tomando en cuenta este punto de acuerdo y mandando una orden. Y entonces el gobierno, el pasado 10 de septiembre, el gobierno de Morelos publicó este decreto por el cual se deja sin efecto un acuerdo en la anterior legislatura y donde justamente se reduce de 20 a 14 años ya el periodo de los magistrados, dejando fuera ya a María del Carmen Verónica Cuevas López, que es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, a quien quieren sacar. Entonces, lo que se señala en la nota es básicamente lo que les expliqué y entonces avanza todo esto. La reacción inmediata cuando se da ya este decreto la semana pasada es que los magistrados opositores a los de Graco, los que están con Coctemoc Blanco, tratan de sesionar y tratan ellos de ya quedarse con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Lo que ocurrió fue lo siguiente, se solicitó una sesión por parte de quienes estaban ahí presentes, convocaron con fin de elegir al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, y miren cómo están las cosas, la sesión no ocurrió en el tribunal porque hubo una amenaza de bomba en las instalaciones del pleno, así de ese nivel. No obstante, el nombre que suena es el del magistrado Jorge Gamboa para encabezar el Poder Judicial una vez que salga Gabriela Cuevas, quien es ahí la que está de pie. Bueno, así de ese tamaño están los conflictos políticos en Morelos, sobre todo por la presencia de esta presidenta que no han podido sacar. Tan así que incluso en el día del grito ella estuvo representando al Poder Judicial en el estado de Morelos porque todavía es un asunto pendiente. Evidentemente ella se amparó una vez más ante este decreto del gobierno estatal para tratar de sacarla, literalmente sacarla, del Tribunal Superior de Justicia porque su periodo habría vencido el 11 de septiembre. Y entonces en medio de todo esto viene la carta a Palacio Nacional porque en esta situación lo que está buscando Cotemoc Blanco es apoyo del gobierno federal que meta su cuchara, que meta su influencia y que manipule la justicia, así tal cual. Y esto no nos revela Marta Anaya en su columna el día de hoy, donde dice lo siguiente, Cotemoc Blanco quiere tirar la toalla. Dice así, hace un par de semanas, es decir, un poco antes de todos estos eventos del decreto, el gobernador de Morelos, Cotemoc Blanco, fue a presentarle su renuncia al presidente. La razón estriba, según expuso al presidente, en que no recibe apoyo del gobierno federal. Y el señalamiento principal del exfutbolista, dice ella, según refieren compañeros cercanos al mandatario estatal, apuntaba hacia la Consejería Jurídica de la Presidencia, concretamente hacia Julio Scherrer, con quien se reunió el hermano de Cotemoc Blanco. Desde ahí dice, el documento se obstaculiza el proceso en contra de Graco Ramírez y dicen que es por órdenes suyas. Es decir, que Julio Scherrer estaría defendiendo a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia cuando el mismo hermano de Cotemoc Blanco rechazó que así fuera. No les pidió que la defendieran, solo les pidió que no complicaran el escenario político en Morelos. A decir de uno de los confidentes, y sigo leyendo, del gobernador, Cotemoc llevaba incluso, hasta lo mencionó, su carta de relevo, quien sería Jorge Arguelles, diputado federal por Morelos y actual presidente del Partido Encuentro Social en la entidad. Esto ya no es para mí. Habría concluido Cotemoc Blanco en esa carta que envió a Andrés Manuel López Obrador, señalando también que Graco Ramírez está siendo protegido por Jaime Bonilla, el gobernador electo en Baja California, y que por eso no se han querido movilizar en contra suya. Esa es la carta. Ese sería el chantaje de Cotemoc Blanco. Si no me ayudas a sacar a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, si no me ayudas a perseguir a Graco Ramírez, te voy a renunciar, te voy a generar una crisis política y aquí, a ver cómo lo resuelves, voy a andar diciendo que el gobierno federal fracasó y que no me ayudó y que por eso me voy. Esa es la presión, ese es el chantaje. Es increíble. Y en medio de todo esto, por si fuera poco, hace algunos días estuvo Julio César Chávez en Morelos. Ahí estuvo en una reunión que tuvo con el gobernador, impulsando el boxeo entre los niños, evidentemente fomentando el deporte entre dos deportistas, con una historia de primer nivel en el deporte, que quede claro. Y bueno, hay una información que se ha manejado mucho a través de las redes sociales, pero que es interesante y sirve para reforzar esta versión de la carta. Incluso yo creo que hasta la filtra el propio Cuauhtémoc Blanco, porque dice lo siguiente, ya casi para terminar la reunión con el futbolista, el campeón se acercó, Julio César Chávez, y ahí entre los presentes, incluidas la secretaria de la Gobernatura, Chávez le dijo a manera de consejo a Cuauhtémoc Blanco, Retírate de esto con honor, te están acabando y no es lo tuyo, temo. Renuncia y limpia tu nombre, como el deportista ícono que eres. Deja que los que saben, hagan lo suyo. Nosotros vivimos del amor del pueblo y te vas a ir odiado y desprestigiado. Sería la recomendación que le hace Julio César Chávez a Cuauhtémoc Blanco, que renuncie. Eso no creo que no lo haya dicho, se lo haya podido recomendar, pero se entiende que esta información sale filtrada para reforzar la intención de la carta, para darle una especie de validez y de sentido real. Porque muchos van a decir, bueno, a ver, qué inútil renuncia a una gubernatura, porque no solo estamos hablando de que tienes que quedar bien con la gente, muchos lo ven como un grande negocio, y es como también han acusado, que todo se está haciendo, se está realizando en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, que están haciendo grandes negocios, y uno de los grandes operadores de estos negocios es justamente su hermano. Entonces, con esto, es como espera Cuauhtémoc Blanco presionar al presidente, para que se meta en la impartición de justicia, para que le diga al Poder Judicial Federal no le hagan caso al amparo de la magistrada, para que la puedan sacar, para que él pueda meter a su propio presidente del Tribunal Superior de Justicia y puede juiciar a Graco Ramírez, y evidentemente, con el apoyo del gobierno federal, meterlo a la cárcel. Ese es el objetivo de Cuauhtémoc Blanco, y esa es la manera de resolver esto. Y ojo, no estoy reconociendo, y yo creo que es un error, y se debe de echar para atrás el decreto de Graco Ramírez, de dejar a su presidenta. Eso no debe suceder, eso se debe desaparecer, ya no puede ser así, pero la manera en la que lo está haciendo, tampoco se debe de permitir, porque no se puede manipular la justicia, ni para uno, ni para otro lado, y menos chantajear al gobierno federal, de la manera en la que lo piensa hacer Cuauhtémoc Blanco. Vamos a ver hasta dónde llega, con su advertencia, con su amenaza, a ver si renuncia, aunque no lo creo, pero sí puede meter en un problema político importante, al Estado de Morelos, más todavía, de los que actualmente tienen allá, en aquella entidad. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito a que se suscriban, que me regalen un like, y nos vemos, a la próxima. ¡Gracias!